Con el alma Madre patria mexicana Viva Bicentenario Te canto con el alma Tú eres mi relicario Te canto con el alma Tú eres mi relicario Viva Bicentenario También la libertad Nunca la perversidad De ti hará un calvario Nunca la perversidad De ti hará un calvario Muchos hijos te libraron El yugo la opresión Por ti su vida ofrendaron Y todos ya están con Dios Por ti su vida ofrendaron Y todos ya están con Dios Venga mi hermano Rompieron las cadenas De tanta esclavitud Pues tuvió la virtud De acabar con tus penas Que tu Bicentenario Siga siendo un mensaje Que no llamas un traje Viviendo en paz a diario Que no llamas un traje Viviendo en paz a diario Madre patria mexicana Al Dios y al cielo pido A tus hijos mente sana Y su amor no esté dolido A tus hijos mente sana Y su amor no esté dolido Viva Bicentenario Yo 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 Gracias por ver el video.